Hola chicas, soy Cande, os llamo desde el Andete, desde un pueblo de la provincia de Cuenca. Me gustaría que vinierais a contarle a todo el mundo que soy un chico trans novinario. ¿Cómo estás? Una cosa es decirle a tu madre, soy una persona trans y soy un chico, y otra cosa es decirle a tu madre, soy una persona novinaria. ¿Va a estar con nosotras? ¿Va a participar? Creo que no. Tu madre no quiere participar. Un poco por el que dirán. Me da mucho miedo el pueblo, me da mucho miedo que me insulten. Yo creo que tú, Estrella, que tienes un corazón más grande que las tetas, tienes que hablar con su madre como si fuera tu madre. ¿Sabes qué vamos a hacer? Nosotros. Necesito que ella esté ahí, no que ella me dé la espalda. Solamente por un que dirán, que te pueda fastidiar la vida, me parece muy injusto. No sabemos lo que vamos a ver, yo creo que nos gustará. Aquí no se escapa nadie de subirse al escenario con las reinas. Menuda misión nos ha encomendado Cande. ¡Gracias!